Hola a todos, bienvenidos al canal de MemoriaValteV. Bien, en este vídeo os queremos presentar las nuevas tarjetas microSDHC de 32 GB del fabricante americano Sandisk. Y bueno, lo primero que vamos a decir es que este tipo de tarjeta está pensado para la telefonía móvil de última generación. Básicamente casi todos los fabricantes de móviles están adoptando ahora el nuevo estándar de microSDHC. Y bien, pues el estándar SHC está cogido una clasificación por clases, como hemos dicho muchas veces. En concreto esas tarjetas microSD de 32 GB, bueno, pues son clase 2, son clase 2, como indica aquí Sandisk en el blister en la parte trasera. La clase 2 significa que tendremos como mínimo, velocidad mínima garantizada 2 MB por segundo y velocidad máxima, en concreto la gama estándar de Sandisk suele estar entre los 4 y los 6 MB por segundo. Las tarjetas microSD clase 2, pues es, como hemos dicho antes, una gama estándar, en las cuales no es una tarjeta muy veloz. Pero en fin, para el tipo de aplicaciones que suelen estar gastando los teléfonos móviles, multimedia, fotos, vídeo, etc., pues una clase 2 no resulta del todo mal. Si bien es cierto que las nuevas tarjetas microSD de Sandisk de clase ultra, perdón, gama ultra, son de clase 2 a 6, pues nos garantiza una tasa superior ya de 15 MB por segundo, cosa que estas, las estándar, pues lo que estamos diciendo, como máximo pueden funcionar entre 4 y 5 MB, no mucho más. Bien, deciros que las primeras microSD de 32 GB que salían al mercado hace ya un mes eran falsas, eran todas falsas, se empezaron a ver en eBay y bueno, nosotros nos hicimos con alguna de ellas, nos envió un usuario, la testamos aquí con programas de software, testing y bueno, realmente daban que tenían 2 GB, no tenían 32, tenían 2 GB, eran tarjetas hackeadas para engañar Windows. En ese aspecto, queremos decir una cosa, vamos a coger también una micro16 para que veáis, estas son las tarjetas originales de Sandisk, deciros que hay una forma muy fácil de ver si una tarjeta microSD es falsa, simplemente mediante una inspección visual rápida, y es puesto que nosotros cuando compramos a distancia, o si vosotros compráis por internet, en eBay, en web, etc., y veis una foto genérica de fabricantes, es decir, gente que anuncie la micro de 32 GB y así ponga una foto genérica de Sandisk, bien, pues exigirla a ese vendedor, si realmente estáis interesados, que os facilite una foto real, una foto real del blister, y con un zoom de la tarjeta, ¿por qué un zoom? Porque nos vamos a acercar y vamos a ver lo siguiente, bien, no sabemos, vamos a ver si se ve un poquito, vamos a hacer un zoom, fijaros, donde pone 32 GB, abajo pone unas letras con el número de serie de la tarjeta, y el logo de Made in China, nos acercamos un poquito más, ¿veis? Aparece un código numérico, es el número de serie de la tarjeta, y abajo las palabras Made in China, bien, las tarjetas falsas de Sandisk, tarjetas falsas, no tienen ningún tipo de número de serie, ahí, es decir, no pone nada, simplemente, fijaros, esta es una de 16 GB, el módulo anterior, nos acercamos también, ¿veis? Debajo de 16 GB aparece el número de serie y las palabras Made in China, bien, Sandisk tiene una factoridad en China, bueno, tiene dos, y claro, las tarjetas originales que ellos fabrican ahí, bajo sus estándares de calidad, pues son las originales, otros fabricantes que las copian desde allí, pues bueno, en principio deciros que, si no llevan el número de serie debajo de la capacidad, la tarjeta es totalmente falsa, ¿vale? Con lo cual, si tenéis dudas de un vendedor o la queréis preguntar, dudáis y veáis que el precio es muy por bajo del PVP normal, habitual, o que tiene la mayoría de tiendas oficiales, pues entonces pedidle una foto real, y donde se vea la parte frontal de la tarjeta, de la serigrafía, donde se vea el número de serie, las palabras Made in China, si no lo tiene, la tarjeta es totalmente falsa, ¿eh? Bien, pues nada, deciros también que esta nueva tarjeta, bueno, viene con un bonus, donde te puedes bajar, bueno, en fin, una parte de música, en este caso de DJI Tiesto, ¿vale? DJI Jockey, y bueno, pues básicamente nada más, deciros que las tarjetas originales, en el contexto, esta tiene un día de 5 años, y luego, pues nada, simplemente fijaros en el part number del producto, que está aquí, que es SDSDQ, ¿eh? SDS significa Sandys, SDSDQ significa microSD, 032G es la capacidad, y EONCM quiere decir, es muy importante esto, lo decimos siempre, es el mercado para el cual se va a comercializar, o debe ser comercializada esa tarjeta. Si pone la letra E, significa que es una tarjeta con, para distribución en el mercado europeo, si pone la letra A, es para el mercado americano, si pone la letra P, es para el mercado asiático. Tened en cuenta que, si compráis tarjetas, que no tenían, en este caso en E, la letra E, quiere decir que, en caso de problemas con ellas, pues no podéis usar la garantía de SDSDQ en Europa, puesto que esta tarjeta tiene garantía europea, si no son europeas, si son con letra A o letra P, no tienen garantía en España ni en Europa, ¿eh? Téndolo bien claro. SDSDQ parece ser que va a homologar, va a homologar este número, va a dar una garantía a nivel global, pero por el momento no es así, ¿no? O sea, comprar tarjetas que estén con garantía europea, si no tendréis problemas a la hora de, pues problemas o fallos, etc. Bien, pues nada más, deciros que las tarjetas microSD son compatibles con todos los dispositivos móviles que acepten la estándar de microSDHC, ¿eh? El formato SDHC puede albergar capacidades de hasta 32 GB de capacidad, ¿eh? Más no. En el momento que pasen de 32 ya tiene que ser el formato nuevo XC, que es el Extended Capacity, y ya se fabrican desde 64 GB hasta los 2 TB, ¿eh? Actualmente en el mercado hay de 64 GB, pero no en formato microSD, sino en formato SDXC, ¿eh? Poco a poco el mercado, pues ya irán saliendo novedades, irán saliendo capacidades mayores, y nada, simplemente deciros que, bueno, que Sandys aún no tenemos noticia de que saquen esta misma tarjeta en el formato ultra, es decir, de alta velocidad, y por el momento, pues nos tenemos que conformar con el formato estándar, ¿eh? Lo cual no quiere decir que en breve, o dentro de un año, o el CDO2, pues Sandys ya saque el formato ultra, ¿eh? Que está ya más pensado a los móviles de última generación, que tienen procesadores muy rápidos, y los cuales pues necesitan, pues no sé, más velocidad para grabar en Full HD, procesado de archivos, visión de películas, visionado, etc. ¿Eh? Bien, pues nada más. Gracias por ver este vídeo.